No más porque quiero que me dé la gana Me voy a ir repita, no aguanto la escuela Será porque llueven pescados en el alma La vida es muy simple, con Diana y sus drogas Con estas mareas, mareas de cerveza El cine, la tele, la radio y los retratos La tarde, paz, la primavera, los helados Las montañas, cocaína, las tormentas, marigual Te quiero, te borracho, te veneno Me obsesiono y te respondo Yo te extraño como un niño Violame, soy el diablo Mutilame, yo soy el diablo Alguien me quiere en la ciudad Tan que triste Muérdeme, soy el diablo Arrástame, yo soy el diablo Y no es porque quiera Y no es por mala leche Maldito dentista Me duele la muela Me cago en las brujas Me orino de miedo La vida es muy simple, con Diana y sus drogas La tarde, paz, la primavera, los helados Las montañas, cocaína Las tormentas, marigual Te quiero, te borracho, te veneno Me obsesiono y te respondo Yo te extraño como un niño Sobiolame, soy el diablo Mutilame, yo soy el diablo Y no es porque quiera Alguien te quiere en la ciudad Qué triste Muérdeme, soy el diablo Arrástame, yo soy el diablo Y no es porque quiera Y no es por mala leche No más porque quiero Que me dé la gana Me voy a ir de pinta No aguanto la escuela Será porque llueven Pescados en el alma Me voy a ir de pinta No aguanto la escuela